Hola, hola, yo soy Andy. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus sombras de ojos no quedan bien aplicadas, difuminadas, suavecitas y bonitas? ¿Será que estás cometiendo algún error o la técnica de maquillaje que estás utilizando no es la correcta? En este video te voy a mostrar todo lo que tienes que saber para que puedas obtener un buen resultado a la hora de aplicar y difuminar tus sombras. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si es que quieres aprender a maquillarte acerca de técnicas, aplicación y varios tips del mundo de la belleza que sé que te van a encantar. No te vayas a ir sin regalarme un like y dejarme abajo tu comentario. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, primero que todo les voy a pedir que se pongan bien cómodas mis amores porque tal vez este video se haga un poquito largo y es que no va a ser un tutorial de maquillaje. Lo que quiero mostrarles aquí va a ser casi que una clase de cómo maquillar sus ojos para que ustedes aprendan o tal vez vean en qué están fallando y por qué su maquillaje no queda tan bonito. El punto número uno del que voy a hablar va a ser de la preparación de piel. Tal vez este se divida en dos. De lo primero que voy a hablar es de la hidratación. Obviamente así como hidratamos nuestra piel de la cara para colocar maquillaje, colocamos algún serum, protector solar. Tenemos una serie de pasos para que el maquillaje de la cara quede muy bonito. De igual manera vamos a hacer con los párpados. Yo me apliqué mis amores un serum que tengo que es de colágeno. Me lo coloco una capita leve que se hidrate también el contorno de mis ojos y dentro de este mismo punto también entra la parte muy importante que hace parte de la preparación y es corregir. Corregir color, corregir las venas, cualquier cosita que queramos tapar. Es como crear un lienzo muy liso, muy bonito para empezar a colocar color. Tengo aquí dos correctores que son los que frecuentemente utilizo para preparar el párpado, corregir todas esas venitas moradas que se me ven y que se vean más liso y bonito. Generalmente son estos dos, uno es de la marca L'Oreal y el otro es de la marca Tarte. Pero si tú lo prefieres también podrías utilizar una prebase de párpado que precisamente están hechas para colocarlas como primera capa antes de empezar a colocar las sombras. Estas prebases lo malo que tienen o lo que yo les encuentro es que no tienen color y les voy a mostrar en este momento. Ahí coloqué las dos, una es de la marca Wet n Wild y esta es de la marca Revlon. Esta es la de Wet n Wild, ahí pueden ver, bueno creo que coloqué demasiado producto pero bueno ahí van a ir viendo que a medida que lo voy difuminando se va volviendo totalmente transparente. Una vez se seca ella va a empezar a transparentarse y prácticamente va a ser como una capita que se alcanza a ver pero es translúcida y se siguen viendo todas las imperfecciones, las venas y eso es lo que no me gusta por eso me gusta mucho más corregir o preparar el párpado con corrector. Hablemos de la prebase, como les dije una vez tú la aplicas la difuminas con tu dedito o con alguna esponjita o tal vez con alguna brocha muy suave ella se seca y te deja una capa tan suavecita que yo siento que las sombras se difuminan mucho más bonito o tal vez un poco más fácil. ¿Qué pasa con el corrector? Que si estás iniciando y eres principiante vas a tener que hacer un paso tal vez adicional que sería sellar. Últimamente yo no estoy sellando mi corrector porque ya le voy cogiendo la práctica a difuminar y aplicar sin sellar y también cuando no sellamos el corrector obtenemos más pigmentación en cuanto a las sombras. ¿Cuánta cantidad van a colocar? Yo les aconsejo que simplemente coloquen un puntito en cada uno de sus párpados no tan cerca a la ceja porque es mejor ir difuminando y subiendo, exparciéndolo suavemente. Ustedes pueden difuminar tanto con una brocha para difuminar gordita y suave o con una esponja. Les recomiendo la esponja porque es mucho más fácil y así no batallan con las líneas que puede llegar a dejar una brocha y también la esponja nos hace el trabajo mucho más rápido y el corrector queda más parejo. Ahí pueden ver que este corrector es un poco más claro que el color de mi piel y pues a mí en realidad es que sí me gusta que sea un poquito más claro yo siento que después los colores que coloco encima quedan más vivos, se notan un poco más pero tampoco me gusta irme al extremo de llegar y colocar un corrector que sea totalmente blanco que sería demasiado contraste para el color de mi piel. No me gusta ese estilo. Quiero que vean que solo con ese poquito de corrector que coloqué cumplí el propósito que quería alisar mi párpado, dejarlo de un solo color y corregir el color que tenía de mis venitas que se notaban muy moradas. Miren ustedes lo bonito que quedó. ¿Cuál es el polvo que yo utilizo para sellar mi corrector? Un polvo compacto. Pero también podrían utilizar un polvo suelto, el mismo que utilizan para su rostro, lo pueden utilizar perfectamente para sellar sus párpados. Este polvo es de la marca Urban Decay y lo que hago es tomar una brocha que siempre utilizo para este propósito, ella es plana, es como si fuera una brocha para difuminar pero muy muy planita. Tomo un poquito de polvo sin exagerar por supuesto y voy a comenzar a sellar. ¿A dónde voy a concentrar más cantidad? Aquí en mi huesito del cóncavo, que es donde quiero que las sombras se difuminen mucho, que se vean muy suavecitas y que me ayuden a transicionar los siguientes colores que voy a colocar. Antes de empezar a colocar color, es decir las sombras, vamos a hablar un poco de las brochas. Tengo aquí estas que son las que más utilizo, tengo muchas más sobre todo de difuminar, que son las que me gusta probar para ver cuál funciona mejor, cuál no, y siento que estas trabajan muy bien. Quiero que vean cómo todas ellas son diferentes entre sí, creo que ninguna se parece a la otra, tal vez las de difuminar sí se parezcan, pero vean los tamaños. Por ejemplo esta, la voy a colocar aquí en mi ojo para que ustedes puedan ver el tamaño un poco real. Yo tengo mi párpado bien amplio, tengo bastante espacio para maquillar, para colocar color de transición, por ejemplo, y esta es una brocha que me gusta utilizar cuando quiero hacer un maquillaje rápido. Por ejemplo, quiero colocar un color de transición en un área bien amplia y otro color tal vez en el párpado móvil, un maquillaje más para diario, por ejemplo. Entonces esta me da rapidez, pero es una brocha que sí es muy grande, como pueden ver si ustedes tienen un párpado pequeño o no tienen demasiado espacio aquí de sus pestañas, hasta la base de su ceja, esto tal vez sea muy grande para ustedes. Esta de aquí de la marca NYX también es una brocha para difuminar, pero ella es mucho más pequeñita, es suave, es gordita, difumina muy muy bien, pero ya es de un tamaño que tal vez se acople más al tamaño o al espacio que tengo yo ahí en mi hueso del cóncavo, que a algunas personas se nos nota más y a algunas otras personas se les nota menos, pero todos tenemos ese huesito. Esta brocha de la marca Sigma es una brocha muy muy bonita, ella te ayuda a difuminar, pero al mismo tiempo es un poquito plana, a pesar de que es esponjosa, que está gordita, ella es planita, por uno de sus lados se ve más gordita, vean ustedes ahí, y por este lado se ve un poco más plana, entonces te ayuda a difuminar, pero al mismo tiempo te da un poco de precisión para que no coloques color o difumines las sombras y las lleves donde no quieres colocar esos colores. Esta de aquí siento que se ha vuelto una de mis favoritas, y es una brocha para difuminar que te va a ayudar a dar todavía más precisión que la de Sigma, es una brocha muy pequeña, diría yo que es la brocha para difuminar más pequeña que tengo, si no me equivoco, y la utilizo para difuminar colores en el pliegue de mi párpado, cuando coloco un color bien fuerte donde quiero dar profundidad, esta brocha hace magia para difuminar los bordes, suavizarlos y mezclar con otros colores, una brocha como esta debes tenerla en tu kit. Pero vean esta brocha, yo la utilizo para difuminar a pesar de que ella es plana, casi hace lo mismo que esta brocha, pero todavía en espacios muchos más pequeños, me da mucho más detalle, y con ella puedo colocar color, puedo dar bastante intensidad si es lo que quiero conseguir, y normalmente la utilizo acá en el pliegue, y los colores quedan bien compactaditos, hace un excelente trabajo. Tengo brochas planas de diferentes tamaños, y son las que me gusta utilizar para mi párpado móvil, las dos más pequeñas son las que yo utilizo para colocar color aquí, justo encima del lagrimal, o debajo del lagrimal, o cuando quiera oscurecer un poco el nacimiento de mis pestañas con un color oscuro, y al mismo tiempo irlo difuminando, estas dos planas pequeñitas cumplen con ese propósito a la perfección, me gustan mucho, las dos son brochas de morphe, y cualquiera de estas dos un poco más grandes son las que yo utilizo para colocar color en la mitad de mi párpado móvil. Por su tamaño siento que ya hace mucho más fácil el colocar el color, difuminarlo, esparcirlo, esta es todavía más grande, entonces si quiero abarcar un poco más de espacio utilizo esta. Para la parte de abajo tengo dos brochas que ustedes me ven utilizar demasiado, y yo creo que esta de Milani es la que ustedes más me ven utilizar, es redonda, corta y muy suavecita, se acopla perfecto al tamaño que yo quiero colocar aquí en cuanto a sombras, no me baja mucho las sombras, pero tampoco me deja el color muy delgado que casi ni se note, me da el grosor perfecto, es tan suavecita que al mismo tiempo de ayudarme a colocar color, me ayuda a difuminar, por eso la amo. Y recientemente esta brocha que venía en una paleta de la marca Urban Decay, me gustó mucho porque hace casi el mismo trabajo de esta, pero es un poquito, como que me da más detalle, ella es más redondita y un poquito puntudita sin dejar de ser suave, eso sí, les recomiendo que todas sus brochas sean bien, bien suavecitas. Y por último, esta brocha que es de la marca Luxie y es la número 111, es una brocha que me encanta utilizarla para iluminar mi lagrimal. Saben que me gusta dar mucho ese punto de luz justo aquí, pero no tan grande, no tan esparcido, me gusta tener el control de los colores que yo estoy colocando, y lo que yo hago es colocar el color a toquecitos y esta brocha tiene el tamaño perfecto para hacer eso. Ahora sí, pasemos a maquillar. Para este maquillaje voy a estar utilizando una paleta que me gusta mucho cuando quiero colores neutros que combinen con muchos otros colores de ropa. Recurro a esta paleta, es de la marca Yades y vean ustedes estos colores tan bonitos. A medida de que voy a ir aplicando colores, les voy a ir explicando otras cosas también como por ejemplo, cómo tomar sus brochas. Entre más cerca ustedes cojan su brocha como un lápiz, más presión y más fuerza van a ser en su párpado y menos van a poder mover su mano. Se va a hacer un poco más difícil la difuminación porque la tienen demasiado precisa y con mucha fuerza. Si ustedes toman su brocha desde lo lejos, más o menos yo la tomo así como si fuera un pincelito, es un pincelito, pero como si ustedes estuvieran pintando algo muy suavecito. Miren este movimiento de la mano, tienen que soltar su mano. Ustedes no tienen que tomar su brocha demasiado fuerte porque entre más fuerza ustedes le apliquen a su brocha o con más fuerza ustedes la tomen, más fuerza van a ser al momento de la aplicación. Tómenla delicadamente. Y si hacen esto, se les va a facilitar el movimiento circular, el movimiento lineal también que hacemos con la curva. Todo se va a facilitar más. Miren ustedes una vez más cómo es que yo tomo mis brochas y lo van a ir viendo a lo largo del video. Voy a comenzar con un color claro que es este, pero sé que me va a dar color porque yo quiero que mi color de transición se note. Tampoco lo quiero tan parecido al color de mi piel. Bueno, eso depende también de qué estilo de maquillaje quieras. ¿Cómo puedes aplicar tu color de transición? Si estás comenzando, si eres principiante, utiliza el movimiento de parabrisas o de va y ven. Yo digo así como en curva, una línea curva. Así es como me gusta colocarlo. Cuando quiero que me quede muy difuminado. ¿Vieron ahí donde estoy comenzando a colocar color? En el centro y poco a poco lo voy extendiendo. Vean ustedes, siguiendo la forma de mi huesito del cóncavo, haciendo ese movimiento de línea curva. Apenas si la brocha está tocando mi piel, no hago demasiada presión. No hay necesidad de hacer mucha presión porque, sobre todo, al momento del primer contacto, cuando la brocha viene con casi todo el color, en ese momento es cuando hay que hacer mucha menos presión y menos fuerza, porque donde colocas la brocha, ahí va a quedar el color y nos puede quedar una mancha. Eso es lo que tenemos que evitar. Estoy volviendo a la paleta una vez más y para evitar que la sombra caiga sobre su piel, lo que me gusta hacer a mí es sacudir la brocha. La sacudo, le quito el exceso y ahora sí vuelvo a pasar. Vuelvo y hago exactamente lo mismo. Con muy poquita presión y ya después cuando esparzo el color, tal vez ya me relajo un poco más, acerco más la brochita a la piel. Vean ustedes, a medida que fui colocando color, fui difuminando. Si ustedes sienten que quieren mucha más difuminación, pueden empezar a hacer movimientos circulares y aquí es donde es tan importante cómo tomo la brocha porque si la tomo correctamente, este movimiento circular se me va a hacer muy, muy fácil. Vean ustedes, cuando hago el movimiento circular, pongo la brocha un poco más abajo, no tan pegado a la ceja porque se va a esparcir el color. Listo, yo quiero que vean cómo yo dejé un espacio aquí. La sombra que coloqué no está tocando mi ceja del todo. Es otro estilo de maquillaje, también se ve muy bonito, pero para un look un poco más natural, no peguen la sombra totalmente hasta sus cejas. Dejen ese espacio de luz que siento que se ve bonito y entre más la sombra se va acercando a la ceja, más suave se tiene que hacer. Con esta brocha les voy a mostrar dos técnicas de aplicación. La técnica del punteo y también la que ya hicimos, que es la de arrastre. Voy a tomar este café oscuro de acá y les recomiendo que tomen muy poquito color porque este no es un café medio, incluso si fuera un café medio, tomen de a poquito. Entre más vamos oscureciendo los colores, es muy importante que vayamos de poquito a mucho en cuanto a la intensidad de color que queremos dar. También voy a sacudir un poquito la brocha a pesar de que tome poquito producto. Y comenzamos entonces con el punteo. ¿Qué significa esto? Que voy a aplicar mi sombra a toquecitos y quiero que vean que al mismo tiempo que voy dando color, es decir, que voy dando esa intensidad que quiero conseguir, voy exparciendo. Así que si quieres bastante intensidad en tu maquillaje, te recomiendo que utilices esta técnica. Entonces voy a colocarlo aquí, casi que en la mitad externa del párpado móvil, no lo voy a llevar tanto hacia el centro. Y poco a poco, con la misma técnica, mis amores, voy a ir alargando este color oscuro hasta unirlo con el color de transición. A este punto, cuando ya me voy acercando al color de transición, la brocha ya no tiene tanto producto y no voy a volver a la paleta a tomar más producto porque no quiero que se vea tan oscuro o un borde demasiado fuerte justo aquí. La idea es empezar a desvanecerlo. Ahí podemos ver que este color café ya se nota a la intensidad que lo quiero. Entonces para terminar de quitarle el exceso de color a la brocha, lo que hago es tomar una toallita de papel y le quito el exceso dando unos movimientos así, circulares. Y vean ustedes que ahí va quedando el color. Y aquí es donde viene el movimiento de arrastre. Voy a comenzar a difuminar este borde de aquí abajo primero y luego este de la parte de arriba y al mismo tiempo que lo voy difuminando y mezclando con el color de transición, lo que voy a hacer es que lo voy a traer un poquito hacia mi lagrimal siguiendo el pliegue de mi párpado. Ahí está. Vean como ya di la forma que quiero haciendo el movimiento lineal curvo, movimiento de arrastre y ahora sí yo podría pasar a dar un poco de movimientos circulares para difuminar aún más y que se mezclen los dos colores que ya colocamos. A este punto si ustedes sienten que quieren más difuminación lo que deben hacer es cambiar la brocha por la anterior y no seguir difuminando con la brocha con la que colocamos el color oscuro. Aquí voy a volver un poco a la brocha del color de transición y voy a difuminar un poquitito más muy, muy suavecito y lo estoy haciendo de manera circular sutilmente justo donde veo que se unen los dos colores el oscuro y el claro. Vámonos ahora sí con las brochas planas y el párpado móvil. Todo esto de aquí se llama párpado móvil ¿por qué? Porque es el que movemos. Vean ustedes, voy a tomar la B16 de Morphe y es una brocha muy pequeña y voy a tomar este color de aquí que es un Rose Gold y voy a comenzar a colocar este color digamos que a toquecitos posicionando el color pero arrastrando sutilmente y no tan fuerte. Entonces comienzo aquí en el lagrimal posiciono la brocha y arrastro un poquitito colocando el color. Lo voy exparciendo poco a poco y así mismo voy a ir tomando más producto de la paleta sacudo porque estos colores metalizados pueden llegar a tener bastante caída entonces no queremos arruinar el trabajo que ya hicimos en la piel. Voy a dar una forma redondeada guiándome por el color oscuro que ya coloqué siempre con la misma técnica. Coloco y arrastro muy sutilmente y así es como a mí me funciona para obtener una muy buena pigmentación. Aquí ustedes tienen dos opciones esta que sería dejar esa cuenca bien definida marcadita como un estilo cat crease pero sin corrector y sin nada de esto es una manera muy fácil de simular un cat crease o lo que podrían hacer también es empezar a difuminar este borde pensaba dejarlo así pero les voy a explicar cómo difuminar el borde para empezar a mezclar un poquitito con el color café esto aquí vamos a hacerlo a toquecitos y sin tomar más producto voy subiendo sutilmente este color que se mezcle un poco con el oscuro esta es la brocha M421 de Morphe y lo que voy a hacer vean ustedes es un poco más grande voy a tomar este color de aquí este cafecito de acá también es un color brillante metalizado lo voy a tomar con la brocha así arrastrando sutilmente solo por uno de sus lados y aquí es donde les voy a explicar qué significa hacer un degradé de color vamos a pasar de color claro brillante una transición de color o un degradé que no se note sino que simplemente vaya cambiando sutilmente hasta llegar el color más oscuro ninguno de los bordes de ninguno de los tres colores se tiene que notar y eso es lo que va a ser una gran diferencia entre que se vea un maquillaje muy bonito y con un buen acabado o un maquillaje no tan bonito con una división de colores que no se ve muy estética entonces voy a tomar la brocha de esta manera la voy a posicionar y voy a hacer una línea arrastrando ahí sí estoy haciendo un poquito de presión como pueden ver sacudo la brocha porque les repito estas sombras metalizadas pueden llegar a tener mucha más caída y vean ustedes arrastré tengo una buena concentración de color y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el otro color el anterior empezar a dar unos toquecitos pero como arrastrando sutilmente esparciendo estos dos colores otra cosa que les quiero mostrar aquí en cuanto a la pigmentación vean que cuando lo coloqué se notaba más y ahora que lo estoy difuminando como que se apagó se nota un poco menos y lo que yo hago cuando quiero más pigmentación y veo que pasa esto que está pasando yo quiero que se note ese color cobrizo bastante prefiero utilizar mis manos limpias mis deditos tomo un poco de producto y es que vean cómo se ve este color en mi dedo se ve bien pigmentado a comparación de cómo se ve apagado justo ahí tomé ese poquito de sombra posiciono mi dedo y arrastro y ahí ya se empieza a notar mucho más y lo mismo empiezo a dar toquecitos y toquecitos para ir difuminando bien este color pero vean que ya no pierdo pigmentación porque el dedito hace que me quede más notorio más pigmentado nos vamos ahora con la parte más fácil es la parte de abajo y voy a tomar la brocha que les dije que es mi favorita y voy a tomar el mismo color que utilicé como transición lo voy a tomar con la punta de la brocha a toquecitos voy a sacudirla también y aquí de igual manera voy a comenzar en el centro digamos que este también va a ser mi color de transición poco a poco lo voy colocando difuminando bien pegadito al nacimiento de las pestañas y a medida que lo voy difuminando lo voy a ir bajando para que se esparza un poco más ya no voy a colocar más color o intensidad ahora sí me voy a dedicar a difuminar a esparcir un poquitito más este color sin bajarlo demasiado por favor porque si no van a dar un aspecto de que tienen una ojera y bueno no queremos eso queremos sombrear aquí que se vea lindo pero no parecer un panda con la otra brocha plana pequeñita de morphe voy a dar un poco de definición a mi ojo le voy a dar digamos que intensidad pero también forma voy a tomar un poquito del color café con la punta de la brocha y a mí me gusta darle a mis ojos un aspecto como almendrado que se vean levantados de esta mitad hacia allá entonces voy a acercarme mucho al nacimiento de mis pestañas y voy a empezar a colocar este color a toquecitos solamente de la mitad de mi ojo vean ustedes hacia el final con la brocha anterior la que utilicé primero porque me ayuda a difuminar mucho más fácil y a mezclar los dos colores vamos a suavizar también ese café oscuro que no queremos que se vea demasiado sobrepuesto olvidé decirles que de igual manera este café cuando llegamos acá al final lo subo un poco para que se una con el café oscuro vamos a hacer lo mismo a unirlo de arriba con lo de abajo aquí pueden ver la diferencia entre los dos ojos yo creo que ese color oscuro que acabé de colocar ahí sí hace una buena tarea hace una gran diferencia porque este ojito se ve como con más forma más levantadito en comparación a este que no le he puesto ese café y el último paso que yo hago es la iluminación los ojos al igual que el rostro también se pueden iluminar voy a tratar de utilizar también un color de esta paleta y veo que este doradito está bonito me va a servir para iluminar alrededor de mi lagrimal otra parte que se puede iluminar es el hueso de la ceja justo aquí en esta curvatura ese espacio donde no colocamos mucha sombra de transición también se puede iluminar a mí personalmente no me gusta ese efecto pero me he dado cuenta que en los tutoriales de ojos que yo hago o de aplicación de sombras nunca les he mostrado cómo lo pueden hacer a pesar de que no me gusta iluminar ahí con ningún color lo voy a hacer el día de hoy para que ustedes lo vean pero no veo un color en esta paleta que me sirva para este propósito entonces voy a utilizar este iluminador que se parece digamos que al color de mi piel es un doradito muy bonito y me va a servir para ello comencemos entonces con el lagrimal voy a tomar la brocha pequeña que les mostré de Luxie y voy a tomar el color doradito claro y voy a posicionar la brocha justo donde quiero el punto de luz que se note más a toquecitos voy a empezar a posicionar o depositar ese color ahí pero son puntos digamos específicos donde no tenemos que exagerar colocando en un área muy extensa cuando yo ya coloco el color o tengo la intensidad que quiero lo que me gusta hacer es arrastrar un poquitito hacia abajo justo donde está el lagrimal ahí podría utilizar la misma brocha para iluminar aquí en el arco de la ceja pero voy a utilizar otra para que también vean que podemos utilizar no solamente las brochas para lo que yo les dije que son esta les dije que era como para el pliegue de mi párpado pero ella al ser planita me va a dar precisión también porque no quiero iluminar demasiado entonces lo que voy a hacer es que aquí muy cerquita al borde de mi ceja voy a dar ese toquecito de luz y eso ha sido todo en cuanto a aplicación de sombras ya el resto del maquillaje no tiene mucho que ver con este video así que me lo voy a terminar fuera de cámara y vuelvo con ustedes para mostrarles el resultado final y bueno mis amores así es como ha quedado este maquillaje si se preguntan qué fue lo que le agregué a los ojos lo único que hice fue delinear mis líneas de agua con delineador negro me coloqué máscara de pestañas un delineado súper delgadito en el párpado superior y por supuesto pestañas postizas espero que les haya gustado este video esta explicación que aunque se hizo un poquito larga sé que resolví muchas de sus dudas si les gustó este video y les gusta mi contenido los invito a que se suscriban a mi canal activen la campana de las notificaciones y no se vayan a ir sin regalarme un me gusta también los voy a estar leyendo ahí abajo en los comentarios y les doy corazoncito para que ustedes sepan que ya los leí los invito también a que pasen por mis redes sociales tengo facebook e instagram por allá nos echamos un chismecito y estamos más cerca y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video Dios los bendiga y y Gracias por ver el video.